Los andaluces le van a dar a la señora Díaz una lección de humildad, le van a dar una lección de humildad con sus votos. Los andaluces no nos gustan, a los andaluces no nos gustan que nos tomen el pelo, a los andaluces no nos gustan que nos utilicen, a los andaluces no nos gustan que nos traten como tontos. Y eso es precisamente lo que ha hecho la señora Díaz con una convocatoria anticipada de elecciones. Ha utilizado a Andalucía y a los andaluces, ha maltratado al conjunto de nuestros ciudadanos y lo hace además con un objetivo que no es mejorar la calidad de vida de los andaluces, sino lo hace única y exclusivamente por motivos personales, por ambiciones personales y por intereses electorales.